Bueno y aquí estamos ya, aquí con un nuevo día y también agradeciéndole ya a Dios porque nos ha permitido despertar, ver la luz de un día nuevo, un nuevo día, ¿eh? Sí, es lo mismo, es lo mismo que hay que ver. Y respirar el aire fresco, la naturaleza, ver los árboles, los animales y todo. Sí, eso como dije ahorita, estamos en un nuevo día y un nuevo video también. Bueno, ¿cómo digo, güey? Yo no sé. Un día nuevo, yo digo. Que es lo mismo, un día nuevo que un nuevo día. Un día nuevo, güey. Que agradecida con Dios por el diamante de vida que nos regala, pues aquí nuevamente estamos llevando los videos hasta su hogar. Pues espero que se encuentren bien, que estén bien de salud y si están malitos, pues espero que se recuperen pronto. Así es. Y también darle bienvenida ahí a los nuevos suscriptores que ya están pendientes de los videos, decirles que aquí vamos a estar, aquí solo, aquí entre la raza, entre la raza. Sí, por aquí escucho una voz de un don, Manuel. De un don. Así es. Marta María con los moños también. Aquí estamos siempre. Ay, perdón. Que atravesó una gallina que andaba volando ahí. Pues sí, aquí estamos, pues andamos por ahí de... ¿Cómo le digo? Te viene de hacer un... De hacer un mandadito así de cara sucia y pues... Según tengo entendido, ya tenía enferma su bebé. Sí, tengo algo malita la bebé y me, pues, me dijeron de que tenía que... Bueno, la vez pasada le llevé un examen y me resultó bien. Y luego ahora, pues, me dijeron de que a los ocho días de haber pasado la medicina ya podía aplicar el otro. Así es que hoy, pues, fui a dejar otro examen para ver que qué, pues, cómo va a salir mi nena. Sí, pues como eso, tienen que llevar un control. Así es. El examen, las respuestas y si le dejan otro, volverse. Hay que volver al tiempo que es necesario, pues, es volverlo a repetir. Porque usted sabe, pues, las emergencias, las necesidades, pues, nunca faltan. Y la enfermedad que siempre está allí. Sí. A la orden del día, pues. Lo bueno es que ya viene de regreso. Gracias a Dios. Ya va para su casa. Ya ahorita ya voy para mi casa solamente. Para así tomar agua. ¿Qué es eso que lleva ahí, Diego? ¿Qué es? ¿No es chocolate? Sí, ya sé. ¿Qué es eso? No, agua. ¿Agua de qué? ¿Cómo se llama? No. La salsa parrilla. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pero si un chatealquito amargo. Es esa. Es esa. Hágalo con el chatello. Eso es buenísimo. Es agua de salsa. Es agua de salsa parrilla. Con canela. Con canela. Miren cómo quedan hasta rojitos. Pero ¿cómo hacen? Ponen la salsa en la parrilla. Hombre. Así se llama la salsa. Sí. Y echa una yucra. Echa la maceta. Sí, ya sé, que ha hecho una cosa como que. Ajá. Y lo ponen a herver con la canela. A modo que quede así rojito el agua y se toma así como un té. Es para los quistes. Porque la Diana pues salió un poquito mal de eso. Y se está tomando la medicina que le dieron en la clínica. Y también la natural. Con fe en Dios que algo va a caer bien. Sí, primero yo que sí. Y esa tetelque amarga. Sí, es tetelque amarga. Bueno, ¿qué es tetelque? ¿Qué es amarga? Tetelque es algo agarroso. Amargo es el café. Y amargo es algo que. Mmm. Que no es fácil. Tetelque siente que es la churra. Sí, pero es bueno, dicen. Sí, es bueno. Fíjense que yo iba a decir a mi abuelita que esas aguitas son buenísimas para cualquier enfermedad en la hembra. Y también así para como nosotros de varones cuando le agarra ese la... ¿Maldiolín? No. Es ese mal que lo... anemia. Esa. Sí, es bueno. Porque eso va a la sangre. La salsa parrilla. Bueno, para volver a reactivar lo que es el... La salsa parrilla con... La salsa parrilla con... ¿La salsa parrilla con qué? Pues yo iba a decir a mi abuelita que solo así la usaban ellos. Ellos solo, pero ellos la usaban en función. La Marta quiere, dice. La machacan tantito. La machacan y la ponen en... Un guacalito así en la noche. Y al siguiente día ya cuelan la agüita. Ya sale bien rojita. Ya se lo toma. Ah, pero allí en crudo. En crudo, en función. Buenos días, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo han venido? Este es el eléjampón son la vida a la vaca. Sí, yo que yo venía y estaba el toro. El oría del cerco y él venía pasando la bicicleta y estaba en la lambida. ¡Aguá! Un guacalito. Un guacalito. Un guacalito vino el tal Roberto Santiago. Ah, Roberto Santiago. Y había jampado una lambida a la vaca también, le dije yo. Se pega una peinada, el viejo. ¡Allá va, Juan, bebé! Lo chistoso, fíjate que el otro día que se estaban peinando los dos, por sacudir el peine, lo quiebran. ¡Cuál lobole! Y no hallaba, dijo yo, con un trinche me voy a peinar. Dijo, sale por allá, mano, a buscar un trinche. Al rato venía el viejo peinándose con un trinche. ¡Ay, yo con este trinche me voy a peinar! Que sea malicioso. Ay, le digo yo, tome, lleves estos dos dólares y pase donde la del mira, ahí en la tiendita. Y a ver, dejo, pañitos chiquitos, le digo, allí cómprenlo, porque aquel que van a andar peinando los dos, trinche. Ay, como no haya muerto, va a hacer peinando, le digo yo, con este me voy a peinar, bebé. Y ahora tuvieron un pelo así como este. ¡Eh, no, hombre! ¿Dónde van a tener ese pelo? Yo me gusta el pelo así. Yo así lo tenía, pero me lo corté. Que lo luzca. Hay quien que tiene grande, pero no lo luce. A mí me gusta así como la dianita, que lo anda suelto. Y no, no cualquiera, este, dicen que aguanta mucho calor. Ah, eso también. Porque, porque a la pata y ella al tenerlo ya más grandecito, el dolor de cabeza. Dolor de cabeza que no la deje, es cortándoselo. Le corta un pedazo, ya ella pasa tranquila, ya se... Dicen que el pesor del pelo... Pero yo me pregunto de eso, por qué será, y antiguamente, las mujeres se miraban que así usaban el pelo. Bueno, en las leyes, antiguas. Yo la mayoría andaba a su pelo. Pero como acuerdes... Solo que los de donde estaban los reyes, como se llamaban, creo que los hombres hasta se pintaban... Los paragones. Ajá. Esos pelones. Esos pelones y una peluca. Sí. Oye, no solo el copito aquí como quiera, este... Cuando pelan los cocos que le dejan para amarrar la pita. Un macito así nomás. Sí, y acuérdese también, José, que fíjese que... La constitución de los... De antes... Esa fue una constitución, pero... De la mera fuerte. Mera fuerte. Ahora nosotros, hombre, ya de la constitución es de nosotros, ya venimos ya... Pa' abajo, que... Con poquito ya estamos fregados. Ah, viene una influencia, ya. Está uno fregado. Y quizás, yo hay que... Ha de ser lo que uno come, la alimentación de uno. Porque... Realmente, según... La historia... De la Biblia, le dio. Pues a... Adán... En un jardín estaba. ¿Qué iba a comer? Frutas. Frutas, yerbas, todo eso. Nosotros, alitas, pero se llevaban chiles. Alitas, quiero ver... Pollo campero. No, pero... Pollo indio sí, todavía había... No, por ahí, bien preparadísimo. Sin más... sin más ingredientes. Un caldo, oye, que se me están poniendo. Llamen, no tenemos ahí. Ay, de veras. Por ahí. Ya vamos a mandar... No. Vamos a mandar a él a buscar chilolo. Chilolo sí, dice que... El otro día, el Robertillo se fue ahí para arriba. Al rato, yo es un rollo, sí. Sí. Yo voy a ir a buscar. Y le dice a la mami... Yo voy a ir a buscar. Háganme estos chilolos. Tienes ganas de comer chilolos. Ya dijo acá y alí, le dieron a la madiza. Cuando... 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 Vivían allá, ¿verdad? En aquel lado que vivíamos más pobreza, pero... No. Eso... Alguastillas así de... De chilolo. Eso... Eso le digo yo a... A la diana y a estos bichos, muchachos. Bichitos le dijimos nosotros, pero... Se refieren a niños. Ajá. En nuestro lenguaje es alboreño. Bicho es un niño. Es un niño, sí. Este... Lo que es... Este muchachón. Este. 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 Esta muchachona. Sí. De veras que no le hemos dado la palabra a Marta María. Buenos días, Marta María. ¿Cómo usted se encuentra? Bien. Ah, pero ¿cómo más? Sí, pa. Bien, dígale. Un saludo para todos, dígale. Saluditos para mi tío Miguel, para Alfredo y para Teresita. Y para su amigo Dan. Saluditos también. Pues ellos ya no... Ya no sufrieron lo mismo que nosotros. Este todavía... Todavía comió queso en la semana. Uh-huh. Queso sale. Por eso queso blanco. Queso blanco lo dejé a mi mamá. Queso... No, este... Querencia le dicen algunos. La querencia. Por la sal. Porque como cualquiera tiene su huaquita. Y por medio de la sal me creía como uno. La... 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 La Diana... La suerte de la Diana que tal vez la tortilla no la tenía, Ni el pocito ni el pescado. Ni el pescado. Ni el pescado. Eso. La dama se crió en una parte... Y en otra... Bien diferente. Y lo que lleva el pescado, pero en el pescado. Sí, porque imagínense que usted le dan un gran pescadón. Ni tortillas comen por acá. No. Que es poquito y ya se llenó. Por eso tiene una... Aquí solo la muy tortillita le da madura. Tiene una sangre bien espesa. Usted me ha dado tortillas. Y usted lo hubiera mandado. Sí. Pero hasta que yo tiré el anzuelo y la Diana lo picó fue que ya lo... Sí, fue. Y andaba por la puerta ahí. La dama andaba ahí en el estero. Sí. Andabas una cuerda bien larga porque para que te alcanzara de aquí hasta allá. Estabas punteando ahí. No, solo le subí una ceja y ella ya cayó. Y cayó. Es que mi consejo ahí para todos los muchachos que son tímidos igual que yo. Suba de una ceja a la muchacha y cae. Así que muchas bendiciones. Los vamos a ver en un próximo video. Y ahorita pues solo la pasamos así de bla, bla, bla. Pero en los próximos días vamos a empezar a hacer cositas ahí. Y vamos a recordar un poco... Un poco de... De lo que mi mamá sabe. Cómo la pasábamos antes. Cuando estábamos chiquitos y cuando estaban chiquitos ellos. Lo que es aquí. Mi tío Esteban porque él es hermano mayor de mi mamá. Ya está viejito ya. Y a uno de los caminos amigo me dijo justo. Y todavía levantan polvo. Y a uno de los caminos ya está viejito. Bueno, nos vemos en el próximo. Próximo.